¡Una palito! ¡Okey, Ramasala! ¡Ser muy bien! ¡Ayó! ¡Le no va en agua! ¡Timbliste en agujer! ¡Eso matú, gan! ¡Sus nenek matú yo, mamá! ¡Una menung-menung-men! ¡Sangita! ¡Sus nenek menung-menang! ¡Sus nenek matú yo! ¡Muy poco! ¡Es no! ¡Sus nampían button, bantú yale kúlo, ká lebe tro que ahora qué jemple bumi ajoz dana ahora la que saca que hubiera poco rojo y nangis nambaten que pecho en la gente nangis lo nico haram neteskan air mata lambimu draw toko ngobo curao ngamuk singamuk doradus asana y luego yo no puedo ¿Para qué me ha dado? Sí Bueno, yo me dajo un masyarak de los que yo yo soy de los que murtados en mi padre pero yo me abuso cuando yo ¿No? 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 ¿Vale aliga? se lo hacía ¿No? ¿No' lo hacía ¿No? No. Es un niño ¿No? No. Sí no en verdad no sino los comprobados a lo que lo que la einem estaba a la bici lo que nos quedara a la bici si no te había buscas si no lo había buscas la abimu la abimu también ¿verdad? no me dicen ¿as de acuerdo a la vivas? Hola, ¿fie! no es de acuerdo realmente me va a ir en el pancén que vaniten, yo empece wala, usted va a ir a la lado ¡es de acuerdo! ojo tal ahora está pack el huelloso son 2 deぶad llame la llame llame abu para delante stek ¿Esto? ¿Estás bien? ¿Eso melebucido cualquier persona? ¡Oh, eso es la verdad melebucen ahora como melebucen ¡Wah! Si yo tampoco melebucen ¡Rugio ya! Maksud es que yo melebucen aragán ¿Los? 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 ¿No puedo decir? ¿Los? Cuando están explicando ¿No? Они no sé ¿Los tampoco leblle quienes ye No una shoes ¿Los? ¿Los? no, 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 no ¿qué sabés? ¿cómo que yo no sabía eso? yo no sabía eso, ¿qué? a sus olas dijo, ¿qué es el espíritu? real, ¿verdad? chauí ¿ah córte? no sabía eso, ¿qué es el espíritu? yo no sabía eso, ¿qué? es que no hay ojo toto toto lair batin ya selamudar omong weirah yo jaluk ngaburo ¿Qué es lo que pasa? 14 1 2 3 4 lagen bellas cuidas trades guys paying eso ambles bumi iso ma i no no biblioteca gembra vita si kaling ngetred lemah bintle lów niet ng zombies entonces allem glorious bumi cosa que he he ¿puede? ¿usted? lo que te lie ¿y? ¿buete? ¿u está? ¿cara? ¿més. ¿que lele? ¿ajebí ¿que lo? o no ¿cara que te las? ¿es como? ¿cara que te lo suba? ¿se hallo que te las? ¿cara que te la? yo yo?! ¿¡No? ¿Aquí? ¡¿Y que es, pinan? ¿Searemente? ¿Y quien está hablando en un poco de trabajo? Si los cinco, aquí hay consumimientos. ¿Y los más me gustaría decirle? ¡¿Cuáles? ¡¿Qué dijo eso? ¿No es Ito? ¡¿Cómo está? ¿No es así? no todos en la fiesta que el agua ahihihi verdure ahihihi ahihihi aquí ya ahihihi 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 he Okay, es oj Beispiel.. aducinar irmas unễnido la y ar我知道 ese ¿No? ¿Dónde lo he gabido? ¿No? Me ha dicho. Yo me creo que hay que hubiera muerteneví. Ha ha ha. Recuerda, ahora. Me hubiera aquí más veras para recorrer. Deciriendo, ¿no? Ahora. ¿Dónde lo goka en google? Siempre que siempre. y yo gong gong ¿sí ya, tío? hehehe yo soy de Kalimantan me gustó la boca, ¿sí? ¿qué es lo que me gustó? ¿qué es lo que me gustó? ¿qué es lo que me gustó? la bohblanquita lo de jane 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 ok se los ramazón y la muñeza se los kamar mandita los kamar mandita los siguiendo y luego otro, uno otro y el Keraldo 60 aulas 60 aulas Oh, Yo Anabela Dino Oh, Ya Anand Tienea Que que todo? Porque en la jute Uno digite ¿es qué sabes? ¿es que lo escribi? ¿es que lo escribi? ¿Ajadís al canal? ¿Qué detensas eso? El amor de suerte, ¿es eso? ¿Secesur de suerte? ¿Lo haces? Hacen en cuenta de él. ¿Vale? ¿No? ¿Lo haces? ¿No? ¿De suerte? ¡¿De suerte? ¿No? Ya, lo porno. ¿Ya, mejorase que te etiqueta. ¿No me ref襲ia. jajaja jajaja eso nos más yo lo voy sonyum burgo yo lo que me lo nyong de asmo wikonger angripa merda lo que te borra ha 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 wow mangar mangar sajai mentas meguru hanya nascogian gunam singtan bocuna hidrosa we mau saja rekuvu bante goto josh bante goto jbet kempal penggal penggal saike wayan yang mau show Le doyé, escucho cómo lo digo. ¡Ahí, y yo, la cinco, la una de las poderes potenciales. Ahí está. ¡Ah, no es una de las poderes! ¡Ah, no es una de las las que vas a lo más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, sí, tú, tú! ¡Ah, sí, tú! ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Ah! ¡Oh가요! ¡Ah! 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 la montaña ¿Qué es lo que pasa? matará media Agradecimiento. ¡Sunggui no! ¡Sunggui no! ¡Sunggui! C Campaigns ир.com ¿Qué si esto noится? ¿Sejárica sin vosotros noire si 沒有? ¿Se quiere hacer esto? dirtiste ¿ Ambos llamas? ¿Quieres hacerlo así? ¿Estamos llamados me dijo esto ya lo he Petro algo como Petro yo lo puedo pero no me da un yo no me da un yo me da cajón yo me hubiera si, pero si si, yo lo habría aquí y 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 en polisca tonterá en panu renggang tanpo pepindan deng yang salah jengibon kalau wau kursan pun matur ulo ajeng yuuntulung jalur turun bi siwono yontoko gandeng kroniku butuh mongon iki panceda tiket dawing poro jawoto singkulo tombo dawing diwosing kuron tombo desde el barco en el barco, entonces me llevaba a la pantalla de las personas ¿Cómo se va a tener que tener que trabajar? yo me gustaría que me guste me guste a los que me guste si me guste me guste el barco y me guste si te guste, me guste el barco si me guste el barco, si me guste quiere decir que al día de pronto, desde luego de la vuelta a llegar a las cosas que no soa como el futuro, ayo que no soa de todos los que me transforman, la verdad, que no me fijan ¿Qué así ya, mas? ¡Apú, yo tengo que es claro! ¡Demas, Jadut gracias! ¡Demas! ¿Qué es lo que me traje pasado? ¡Hé, yo me traje, yo no tengo que super, si, yo no tengo que super, entonces te juro que ya que me transforma. que es linda y empiezan a ser de las que decir que lejos me volví. Cuando se me volví a ser un amigo, me volví a ser un amigo, eso es un adentro. Cuando se volví cuando este Enamal, él se volví a ser un tirado de barrio, se volví a ser que aceptar de tu estas lejos. hoy está en un camino. estaba en un camino donde nos afectó, en un camino a ser tan SOKRO en un camino, en un camino a ser muy duro. Luego se tenia de la vida? para que si pasan, para que si pasan. que si pasan, para que si pasan, pero si pasan, entonces si pasan. que estaba esperando por engloyó yo, yo lo siento feliz, feliz yo no me mataste yo no me mataste si me hacía puseco jamás 15 habitudes yo... lo si me hacía... si me hacía... si me hacía ... de guessing me hacía.... si me hacía zметísimo si me hacía... mía, si me hacía... si me hacía... los trabajadores de actuación en el lado de este mar para que no tan con el no 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 hay algo que es marco yo Caranda tengo tengoша el amor swip mezcla abri la fuerza del minuto yo ap dniur pamit aku li pamit aku dialog minte kagad matthよね oh oh Adam oh video de Amén. 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 Tome en esevejo y se van a ver el mundo. Pero no me sirve. Si te me dígur de las t απrucciones, te los y a ustedes, te les lloróyás a los que te dígur. Esto es todo para esto. Me dígur de las cosas que te dígur y te dígur. Te letrán vosotros y te... Te les lloróyás a los que nos gustó. Las nombolas a los que te dígur. en primer lugar en vivo que barro en el futuro en la que semba se mueve para pedir pune en el futuro conjo santa popotu patro kanjo para pintur wati oisdato makario bombong penggadeng wakmeng dorwati orang-orang pengestren wakmu tanpa nomo lubundi gojimat paripi daya dong lengka santosan gil kasih kejok mangin dengan ikut lengkah angker gato kocok bambat garburu cishampun beton confiaran prayogi di bolsa que sea que lega y pun bien Inggris Vitoro Kandang siwafate hudho inggi kebarangkulmatora tersembar pahapak dekuluh kunjung wafate iklutami dala sami-sami gatut koto monotibalen sumeng kopangak bocantar marasasi gituan awamuigati suangmu ening proyek en durwati por otro que matur mareng wakming duro ojo porno maduran musana risa mendang mojongan toning en karmbit aturno marang wakming durwati wale wale mobo history pun suanibu ninggang buto ping perigotanipun gato goto menikobotan saking pika jengang club ya mbak nabung lomriko dapur diputus opo diutus diri wong atuamu kadangku paneng enggak merikosanis opo diutus kawan kadangku yaitar maji ngamarto di gogitanis la banjur sopeng yang ngutus kawan sirok ulup tetuko boton salis kejawi nampung siwo semar budrono yuk dari ke semantin inggang butro nampi timbalanipun siwo budrono yuk sepatu sopan muntah nengarang kadembel inggang butro kadangkulu kakak mas otorju iwakadang loyayu toshino setia sambun kebarang sopan muntah nengarang kadembel kiyai semar daleko semantin meratila akan tuin parik pangantikan pilih nampi sasmi tanik diwo datus lantaran tuh mendaingkan ugerahan woh naliko semantin wanter nantikan ipun kiyai ngoyon toko ngisiwo budrono yuk syarat sopan dosa mangkai wahyu menikmenggak lokatampi denik satu gileng tita utawi jalmu wantah inggang sambun pilih kedunungan wahyu menawi kiyai budrono yuk siwo noyotoko kebarang sak mangkai nyanding pusoko ikh durwati inggang nami gimenggapun senjoto cokro miloswani pun inggang butro ngomong pilih kebarang kiyai budrono yuk siwo noyotoko kebarang kiyai budrono yuk siwo noyotoko marikono ambil pusoko senjoto cokro badiklo boyong bonten karang kadembel woh bora budrono roko kak kagetrisang kapirang ngurinangkul kinampit gampet dosang ngernanding bawono ohF Tsukus o Yusy tukeng wa lang ati Yusy tukeng kutu Kering o Yotogen Kambi haturi rogass tak tompel Cetok orang nóngke cici eres wieci Nulle seopang limba N vigil awak garrot ti K deserto por itu seh marbur Drown nge TAWA passen leurs effects Nos ogre pan Pankati ambung Batur mas con los agentes iponi ll醒 del un Amanjo empezó al Soobos qué grande las hermanas estrés y estuvieron carlos y kwat las next el穴 ab Developer luego sew Hard tantา suya abuel lo que hay que hacer, lo que hay que hacer en la ciudad, entonces todos los los pueblos de la ciudad, se llaman los pueblos, y todos los pueblos. ¿Qué es eso? ¿Qué le dices? y los pueblos de la ciudad. se no escuchará en los 20 años en un השilla el en el lo en el en el lo 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 en el lo 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 Número que yo lo veo, el mundo de la segunda vez. Así que yo le puedo recordar la siguiente. Yo supongo que yo voy a seguir con un dinosaurio, pero ellos o intentan, sinopati temprano botonipun agar indorowati meniko kumantung datang sinopatidipun merave angkir gadut kocobade dunce wu wanton kalian gengwo indorowati kulengkong boton arimaken melawi jengandiko angkir gadut kocobade keparang wanton datengkan cukup rapi indorowati kulaturing langkai kuandaripun ikan paman ikan beruji polasah kokyan nominan tanpo guno opo dianggap gatut kocobade arupaman setiaki nah ingatan boton-boton miliki papanipun yang neter katib dayan kulaturing merdarjawi merupak wani jembar wani monggo kluderagen setiaki setiaki jembar wani monggo kuderagen setiaki que controlas digamos que sea surjuicto pero si onos pero queréis por v Bush si se Pundin por la nuestra casa y salió la justicia y ellos si toutienta esto es lo que estástı liksom en esta población en las personas en la ciudad el yo y 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 hoy friends down la época Frieda pedraza y sufrim y trabaja san en como ¿Los todos los jóvenes miligh Kitchenắc? mi dinero entonces yo bien para que todo agua si tuhaus el hombre de los éclos el hombre de los éclos no creo que me voy a esperar de pronto lo digo que me voy a me voy a instruible lo digo que me voy a me voy a ir bien me voy a invierno sí, me voy a ir a su afe así se me voy a decir Gracias por ver el video 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 voyongan marangka rangka dembel aku sakulo wargo bakal suan marangka kang semaryo ngatur akibah nun mbak di selamat menikmati 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 y mientras se nuevamente y todos los que hay muy cerca de pasar si se sytuan y se ONSS si se fue ir a la ovancia esta vez que cambiando donde me encontré muralla a una son de madera no son di madera que si no se escucha de una forma de haber y que no se entiendes y que no se entiendes ahora se entiendes conzang ganjeng langit kelapa-kelapa ton pelirikin sanging risang mawe gandrum kontor soo-kontor timbalan well jure tanggi marangkampurkan iwongduo ngerti orang yang pusaka keinginan golok itu bernama nengisak jabaning daging entonces dime que jeans duro para querer And alimentarlo como capabilities pueden desbar Fish A diferencia de ingenio Si buscaba capitan en ganas escandarte cocina dono cuando estas embarazadas Dicen comparing Individuales Ellie más bien Usted era Btem que Shore Tampai load en combí A%ingretannos Legis經 A%on ¡Suscríbete al canal! 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 en la ciudad de Maldurana niñiki pancen niat kulo mergi puloni kewes yimpen wahyu kanugrahan muna stanway yukaten teman kulo papana kenwontening kuncung kulo mongkoso doyopun sami preso bila kulo menikodato selantaran tuh medaing kanugrahan eh kulo niki menung salum raksing la empresa Ensuite esa empresa y siendo díaz losозя��予os se see del día de la la vendégia tuvieron pros orar no escribir 名 todo el día no louran broken, pero, y creo que el mismo los que tienes, están ahí te vas a Thompson vecino que tú te vas a darado entonces lo tienes que seguir pero tienes que piargar, te vas a여 si yo me llamas va a ya sabes, me puse pero yo estaba creador la gente se ha ido en la vida también, están hablando de las playas sin alrededor de la la cultura y ¿qué te atención a la escuela? si te atención a la escuela y si te va a dejar tuS pues te deseo ¡Muchas, stora agresurna! ¡Claire! A Eine tunnels que Dios their dapet. No' tue una durleşe constantemente. A pesar de 2015ία, no vs rustic ilim Gratda, No vs rustic ilim Gratda y New peasants. Un Jahrton talvez antes de美味ie 1952-25ka que se desentendere un à la vie y a veces que desee isleón al Navavi a pesar de��게요 en tanto pindan pendoros ampun gelo pendoros ampun geto en cuanto pendo en kota sesu manding noto durwati ya mesti kesawapan daya ning wahyu sinuon manduro yojo gelo sampean kadangiwardo waton tase caget kaling tengrayi eh mesti kesawapan wahyu meniko aku ngatur lagi panuun yang kantor pindan kongkonan pedito turro ratau zonk ngerampungi karyo jangkai jiwi semar wahyu tak jaluk wahyu kan nyaman ¡Suscríbete al canal! ¡Zbeltul de los噂es! ¡Eso me ayudará a dejar link para el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y 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 lo que es que me quedo en el pueblo de Los Amartos me quedo en el pueblo y me quedo en el pueblo los cinco en el slacken en los de Turca, en el pueblo lo que me quedo en el pueblo es que me asumieron actualmente mi pueblo lo que me regione es que el pueblo que me salga ¡Gracias! 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 ¡Gracias, que yo sigいる! ¡Gracias! ¡Gracias nge-l learntah monteri, ¡Gracias! 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 ya se puede que tu ruido a la pangrawamu se puede que tu ruido a la pangrawamu supaya aku kida doa umurku supaya urepku kuyayam ya mampu nero meraui kalau kadawan sempat dosak mangit atas nalindro kulo dereng saget cababu taseng gadai kegayuan ini meniko nganglang jagat nganglang jagat nganglang jagat kue pancin penungso sebegah nomor warah nampe itu terbesar kue wani karu wong gerang bian pancin bar nganglang jagat kalau minggato minggato Ojo Bali yang perlu minggato Ojo Bali minggato Ojo Bali yang perlu dihubungkan 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 minggat minggato Ojo Bali yang perlu dihubungkan minggato Ojo Bali yang perlu dihubungkan sesejahtera minggat en la casa en aquisora uno singta arpa harpa te aqupi yekoyong en di monggo silpon que lo diría que manjín sal botín que dadas en sínúr o 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 G while pulpik jualanggal olmay mali yang bisa agak dedikiki timas. Kembali yang bisa agak , ayat und belleah. Makanya, kami sudah berkaitan dari hubungan, ada unit kudu. Sehingga enough dan juga sampai langsung cuma kelompok�� kami menyukai yang pedih kami keingik them yang ini ¿y está en esa casa? �íeItu cuando Virgen del Interesting la Secretaría contigo a través de la Asamblea como para que pueden ¿? están en esa casa cuando de la casa de la casa en jauhoto kudo saknaliko hangger bini tegasewewek wojo eh tanganipo namo ngangut kede pingletro kedebs tunggal kaya wasitung sak condro kedeb kapingale konyo wesetong rong condro telung condro patang sasi limang sasi 6 sasi sabto condro sigromandap sangking dirgantro sangkudo sembranika kiatka droga sang sangkudo yonovang jagat tewa badur ya jagat pangis tunggu roh lho jebol pitulungan gusti wih wernoh-wernoh yang menung sanewai so tanggap opora marang pitulungan gusti nyatanya barang aku ngerti sumpah sing tekoni ngarepa aku wujudin kudo sembranin ini so nyabrak ngeke aku so gisi negara ngatasangin ngantitekan gisi ngusuh jawa gini kudo aku matur nguwun yoh dinekois nyabrak ngeke kelawan aku koin jaluk opo opokon jaluk ke suketing tenggijau-ijau mengko bakal tak gulek ake tadi opahku kelawanku wih he 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 dada ngangguk dedak wih ini apa nyakep-nyakep kok siramu bawa ustal-ustal kayak aku ini apa hmm ada apa gandeng wih cukup aku tak jaluk pamit aku tak jaluk pamit sewang-sewangan laku muga-muga kohentuk papan si kepenak gomu mampan aning nuswa jawa gini aku ya tak gulek idulur kusus citro mas jauh bawa aku jaluk pamit juga kudang ngangguk jaluk opo wih masih tak turut aja khawatir ah 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 oh y'all no way aku enjal a pamit Aku niuuan pamit aku tak bu pasta ngulei kat dan kusu citro kue goleopmapan sing ijo sing rejo dimana kekurangan pangan aku ngatur kapan wantan kau pindahnya kudo Música 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 Pertarungan M alright ¿Qué es eso? ¿Qué es el mundo? ¿Aquí no hay idolado? ¿Qué me decís así? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es lo que yo no puedo ver? ¿Qué es lo que yo no puedo ver? ¿No hay que ver? ¿No puedo ver? ¿No puedo ver? ¿No puedo ver? no me parece que la vida ¿Verdad lo que me iba a pedir ? el que la la alegría de Addir la alegría de Addir quien te lo he mandado quien sea Señor quien te lo hemo y quien te lo hemo como la vida yo la gente no lo heces y la gente no lo heces a los que derrubosa a los que salió a los que salió a los que derrubosa ¿qué pasa? ¿cómo no plajejo? ¿cómo no plajejo? ¿qué pasa? ¿cómo no plajejo? ¿cómo no plajejo? ¿anejó ahora en día tiempo? ¿cómo no plajejo? no ¿esta es la vida? ¿y si lo pegamos a ver lo que no hay que ar klnap ¿cómo te gustó? ¿cómo te gustó más? ¿dó? me gusta ¡sí, sí! ¿sí? ¿qué te istí, ¿qué? ¿qué te istí? ¿qué hay que salir a la papel de ti? ¿qué te vayas, ¿qué? no te mató no te mató no te mató no te mató en el córrer no te mató enes en eso quiero cúrru te mató en ese sentido a la que sólo quede a la escuela por las oíd y acuerdos de jalan por la ciudadур de acuera y eso, ¿no? ¿¡Mira que piamos? ¿¡Mira que piamos que me estaba presente? Todos los y nosotras se 사�an ¿Quién me da ahora hago la mano? de oh ucapkan cari tonalikos manteng sangku boyono gempong kalian kudu sikror kata unus curigo kudu tentamani curigo pejah i caleng jaran wenteh batariwilu tomo kakyat kadrokasan sangku boyono bau i i i i he 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 ¿verd Hawk's n城 кли iniciativa e he he wow vomit tu ¡Ah! ¡Loh! ¡Loh, elok! ¡Bareng jarang tak amani curigo! ¡Takannya mati lagi wujud yang jarang lago itu ada! Wujud yang putri, ayu, neura, jamak-jamak itu apa? Lalu saya berada di sini ini diketika kalian bisa dibungi batari yang digunakan Batari? Mereka batari segera jauh atau situasi Kalau tidak diketahui kembali répondu, saya sudah berdoa di quellang-deberang Kalian ini berdata dengan keras seperti ini, maka akan diberitahui untuk menghitung dari kerajaan yang ini diwajVE TUMURTI Wujud itu elồi sino sabiendo ah en galión como iba en mu額 en cuanto miedo si no lo hacen, porque si salga tu así, un jardín que esté con amor abierto yo, yo te puedo pensar en el mundo tú eres tan padre ¿no? ¡lo lo lo lo? estejo, estejo ¿sí? ¡lo es tan padre! ¿no? ¿no? ya si te iba a los que tú eres más padre? pero ahora ¿qué más? ¿qué te decía? si hay un hijo de sus, ¿pero de suerte? es así que usted se sacó se te va a dejar si este niño ¿qué pasa si hay un padre? ducuy en tanto mountain padal en kudon en samankilima ponente puderno mini raki ponni lo tomo ordenen anti yang sepohi pon todas bajan apa mountain kandudanku homenhiko Raden bollatron laso mengimpi ojah ditenenang kita rende mau kukiem ngimpi ojah di wala national knokwe Pero aquí dice el castellano, porque vosotros era mejor que se lo tu ni antiguas, los deujeos que supon vosotros creemos que se lo enganchui, se lo enganchui, se lo enganchui solo si te meto, y muñeca y se lo enganchui y si muñeca yo, como yo como yo lo que dice, ¿y te meto, vosotros en ton y te meto, tu que lo enganchui mi anak de poca y se los enganchui, matur de plants ¿no? los casa en la yㄱ esto lo haces las dos los El hombre es muy fácil, muy fácil, ¿viste de ir a la colina? ¿Viste de ir a la fundación? ¿Viste? ¿Viste de ir a la fundación? sigro narikos mantén angu dari nyampe nge sang kumbo yono dinalek akan wanting work so stunggal kalian work so ingin stunggalipun tumuli sang batari wilu tomo sinundang pinagal gagang suruh ingin temurose biak gumbolo giri narikos manten mijil jaluk pake warnane atma janing sang batari wilu tomo nge kalan sang kumbo yono lagi kilo mengimpi anak-anak ini orang apa-apa? orang apa-apa? lalu bojokku ya ayu tenang bisa orang apa-apa? ini sesu umur setahun terus biaya ingin ini sesuakan dawaraten matobat menikmati yang putra iya iya anakku tapi kepareng kulabade titip pusoko nami artok jenangis apa? tapi keparengakan kulabade titip pusoko nami lari menikmati kaparengono nami bambang haswa suta utomo ingin bambang suta utomo ingin bambang suta utomo bambang suta utomo bambang suta utomo ingin raten yuk aku nakseni wilu tomo kalau pengennya pengen ngudang ingin putra aku bisa ngendong buca namun pantur kayak mau menopo iya iya us iya tak ngendongnya udah seripun memilih putra iya iya anak eso es el tramo tu tienes la boca tu tienes la boca sí Dios que tú, pueda interrumpir con un poco esta bien esa roja tenemos que player de mi hijo y si si, ¿es lo que alguien sabe? bloque bien luego cuando este tiene que hacer si fuera de nuevo a todo esto ni por lo que no me díte puso tomo radén de la tani ponkulo meneca widotari pencernegan calmo wantambo de sagetetunggalan manunggal wontering jagad lo titip anak kulo kulo bade wangsel wontering kaiwangan eh, wilo tomo, wilo tomo, wajahedad wik, wilo tomo ya no ya esta la Ipangu la que se engan que llorona en lado la nube y se engan que llorona barát over luna y si se engan tu nada se nabrán que se quedan se muente se muente de una puta y se muente de una madre Ahora sí mejorO, porque de mi mamá con la hija y ya estáis pero no sepapan la otra vez separece separece ah, separece es como esta si no separece no separece en los dijeron a ver ¿no? 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 de corazón y de 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 en el mundo y el mundo hoy en el mundo todo lo que yo que yo no 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 del Papa yaya gunda mono en los interés es que los que están sufriendo que el Papa dijo te soñe si el Papa dijo hay Mandiro ojajara se pudierało lo que los que yo a todos para que semane con No me basan Añca que sepan que sepan que mató Puedo Menipo paribasán Ipuno Sampun kadustín Sarah Mungguin lautan Wastro lungset Y sampiran Lirewi Kuro no sasitaripun Iñge menipo kan Jengbrabu Banduti Woyono Bebasan Mana Kuro tumunten Ngelukro Kuro sampun Boten Gada kekiatan Kuro no punden Pengayoman Tuwen ingkeng tansah Kuro sembah Sembah Iñge menipo Nalindering Ngastino Sampun boten Wonton Samangila Jengginanipun Menopo Gesangipun Gondomono Meniko Hose Kejabosiro Kuwi kadang Kuipi Mestini Waisin Dwi kewajiban Gawitan Terming Projeng Pancolo Iñge ngongkoluro Iñge Prabu Pandu Kuwi ninggal Marang Atmojo Atmojo Iñge Sakte menik Kabe mau Dati kewajiban Yai Gondomono Iñge Senat Tansah Sumanding Orang Sanyanding Keanat Marjanin Yai Prabu Pandu Nanging Kabe mau Dati kewajiban Siro Yai Goni Tansah Gulo Atmojo Atmojo Prabu Pandu Yat Tansah Sanyal Indro Ngestino Iñge Kabe 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 Pawarto Ngin Dat Tompo Yantop Pendawa Tansah Sanyo Siyo Dining Borok Kuro Mula Wajib Siro Yai Gondomono Yantop Raiso Ngaton Ake Kasetian Marang Yai Prabu Pandu Yang Lui Becek Siro Yai Gondomono Ngun Atmojo Atmo Janing Prabu Pandu Diwoyone Ngestino Buk Menunggu Dati kewajiban Yai Gondomono Yang Raiso Bareng So Angersan Ngang Mohonoso Kelawan Sedaning Ngalindro Ngestino Yai Gondomono Rekat Lampang Rotot Tan Bantoro Prapteng Sukun Nengar Kheram Kang Tuming Ngom Ngom Kheram Kang Tuming Ngom Dendeng Saing Gopro Chuk Ngom Daring Gantoro Dangan Sama Bapak Chono Kasaru Praptani Pun Bambang Kumboyono Naliko Semantan Dupi Wosmano Bile Ngkeng Ngeroko Tunggaguru Orat Densu Citro Nenggah Dampar Ngk Pancolo Sikro Melajar Melajar Mingkah Puntering Datuloyoni Lartoto Krami Malang Kerik Ngesan Nalindro Ngk Pancolo Prabudrupoto Datus Sakan Kagiat Sang Gondom Musique y 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 estáis aquí, lo ponemos y si estáis en esos ojos me dice, bien como sentí cada uno de los pasos no me dirigen estáis hay quevivir a través de yo estáis así, haciendo el cambio si estais bien y si estáis en el otro es si estáis niños ni 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 siquiera estáis bien, no entiendo estáis bien, estáis bien estáis bien, ya estáis bien viendas, viendas de que yo me mandaba gracias a todos los vendas de viendas la gente lo mandaba para que yo estoy en el momento donde lo dijo donde todo lo hago en las que me ahi, me he visitado en cada uno creo que así en cada uno de cada uno de 5 eso es eso nos llame yo solo llame loí apagababababababababa Uratuhuhuhuhuhuhuhuhuh AhERO v Devi Luga damper dua kablo 2 wadula pirang perang karokan cani beyan kondor lalui waa sengguh men gue Qe Raleigh jantar dézat pangkat timing sampiran bondo dunyau coming laertok sesok Alamang sana clubs orang into wahyuni're after entonces digamos que tendes a Comprobel. Es que ella están la sumbrando. Si nosotros nos ven a ir a ir a ir a ir para ir a ir a ir a ir a ir, nosotros nos vamos a ir a ir a ir a ir a ir a ir. Pero no hay ni nada más, pero no lo no. No hay ni nada más, no hay ni nada más como yo, no hay nada más que yo te abro ¡No hay nada más aquí, que cuando te meto O housing, si no? Eso afecta a ir a ir a ir. yo, contigo cuando habis oficina de Soft Puig que ahora siendo Pancolo luego como encuestado de pernátuses en forma como Pancolo y en el viele H lingu ん que primeras con curvas mucha tele con circul coefficients que voices tomar susла Deraja ting donde Pancolo ¿ kişRo creer lo que le dijo ¿Quiro lo que mía? Há miles de imágenes cuando me embajen la cocina si trabaja se si trabaja y bueno ahí yo no llame a mi medio cuando te vas a tu ver tu cuando te vas a ya te vas, te vas a limpiar se te vas a limpiar y yo como escribir la cocina asi de la cubierta yo no llame a limpiar si, el gran Pablo es muñe, si trabaja la cocina si trabaja la cocina así que lo transforma en el padre noesi nada, yo no estoy, yo no estoy conmigo, yo soy yo soy yo qué no soy yo lo que yo soy yo soy soy yo yo estoy conmigo, yo soy yo soy yo, yo soy 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 yo yo soy yo, yo soy yo soy yo ¿Puedo ir por aquí, espalda Gracias Bueno Buenos meses Kunt ¿No? Es el ser un tercero Pero no Esperamos Si te lo11 Eso es lo que entend toda Mira se entiende que hay que ver, que hay que ver, que hay que ver y es que hay que ver y tienen que ver, que es el pancolo, que es el ratu pancolo y quieren ver, los ratos ¡chau! ¡chau! el periodismo de apoyo a las satrio se supone que no se te lo kalah ¡chau! ¡chau! las satrio pancolo, cuando lo desdí, ¡chau! ¡chau! de los que yo se te gané ¡chau! ¡Gempo! ¡Gempong sanggondomono! ¡Nandikoyo gajah! ¡Kilangan serati! ¡Tandangi! ¡Naliko semantun mulat! ¡Ca aneng sangkum! ¡Nenco yang nilar total gramik! ¡Milo sigrodeng pulosoro! ¡Tutok den soe! ¡Irom den bundes! ¡Asto den tuke! ¡Temati kresankum! ¡Boyono! ¡Mati aku! ¡Oh! ¡Waaaaaah! y 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 se lo que dice que es muy bueno, si me gusta irme a la primera vez, si me gusta el mundo y me gusta el mundo. Si me gusta, me gusta ¿verme? Ya era eso, di malam, yo me enseñe, se me przepan, se me busco mi escuela. lit, no sé de tiempo estén mas con la gente, le voy a desechargarse ser el mangen. Clayain de repente, uno a preguntar y una copa, con el amor para ver no puede ser por aquí se está abajo entonces se va a pasar en la mañana durante las grin Jaguas en la vez en el sitio ya está a beng ajándolo se puede ser cuando se puede ser si des Round 1 con el amor laatori de Palencia si aene todos todos se puede ser en la región para nosotros a mí me voy a ir con el amor con el amor con el amor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! que te sigas no, que me enseñe, madre mía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!